Usted hoy dedicó 45 segundos a reconocer de manera genérica el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero no dedicó ni un solo segundo a condenar de manera firme, sin medias tintas, de manera rotunda, la condena, la violencia a la policía. Ahora, ¿le suenan estas palabras, señor Marlaska? Seguro que le suenan, porque las dijo usted, al señor Torra. Usted hace un año le exigía al señor Torra que todas las fuerzas políticas condenaran la violencia. Usted le exigía al señor Torra que condenara la violencia de manera firme, rotunda, sin adjetivos ni medias tintas. La misma que yo hoy le exijo a usted. Usted le exigía al señor Torra y a todos los partidos políticos que nadie entienda a nivel nacional el silencio del señor Torra ante las agresiones a los mozos y a la policía. Y usted, por último, pedía colaborar todos los partidos políticos para aislar a los violentos. Palabras que yo comparto al 100% con usted, señor Marlaska, y que usted hoy no ha usado en esta comisión. Usted hoy está con el señor Echenique, con este impresentable que alenta la violencia. Usted hoy tendría que estar anunciando que habría una investigación de la Fiscalía, porque estaba tanto el alcalde de Valencia como el señor Echenique incitando a la violencia contra los compañeros policías. Y, por supuesto, el señor Iglesias ya tendría que haber sido cesado.